Escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, como les había adelantado hoy, más temprano vamos a hablar un poco de lectura de libros y nos venimos hasta la librería Linardi Rizzo y estamos con Álvaro Rizzo, que es el director de la librería y también el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. No, por favor, bienvenido a Desayunos. Estábamos conversando un poco sobre cómo viene la lectura en el verano. Bueno, ¿existe ese concepto que utilizamos muchos de lectura de verano o no? Me gusta tu pregunta. La lectura de verano, yo, a ver, voy a dar una opinión totalmente personal. A mí me parece que no existe. Lo que sí existe es que en verano tenemos más tiempo para hablar. Creo que hay un sinónimo de lectura de verano, lectura más fácil, más light. Yo no estoy muy de acuerdo. Lo que hago es guardar, en mi caso como lector, lo que hago a lo largo del año, no me dan los tiempos para leer porque se publica mucho y hay mucha cosa atractiva en el mundo del libro, voy guardando y en el verano, que tengo un poco más de tiempo, porque siempre, bueno, o tomamos vacaciones o tenemos días libres, lo que hago en la lectura de verano es leer todo lo que tengo atrasado para ponerme al día. Pero ese concepto de literatura de verano como algo más liviano, no, por lo menos en mí, no lo entiendo así. Y creo en la gente que me rodea y que lee, que básicamente es tengo más tiempo para leer. Tal cual. Bueno, ahí tenemos un montón de libros que ya estuve bichando antes de venir al aire. ¿Cuáles fueron los autores, los que te acuerdes así rápidamente, más requeridos en el 2023? En el 2023, mirá, hubo un libro que lejos, lejos fue el libro más vendido del año, que me pongo los lentes para recordar bien el autor, porque tiene un nombre que es Mark Wallin, Este dolor no es mío. Es un libro que, bueno, vendió muchísimo, fue un gran aliado de las librerías porque venían las nuevas partidas de ese libro. Es un libro que trata sobre autoayuda, sobre constelaciones familiares. Fue lejos, lejos, lejos el libro que más vendió en Uruguay. Y después, algunos más conocidos, Isabel Allende, siempre está ahí, fue la autora más vendida en ficción extranjera. Diego Fischer, que siempre también está ahí. Diego Fischer tiene en este momento dos libros que se están vendiendo muy bien, el que le ha dedicado el año pasado a María Eugenia Aba Ferreira y otro de los que teníamos aquí preparados, que se llama El precio de una traición. Leandro Gómez, Morí mil veces luchando, que es el que acaba de publicar Diego. Otro de los libros que está siempre allí en la vuelta son los libros de Gabriel Rolón. Este Salomir, esa te dije que me lo voy a llevar. Sí, sí, este lo coqueteaste. Este, este de Gabriel Rolón es el último, el que acaba de salir, que se llama La felicidad. Siempre los libros de Gabriel son, a ver si ahí le da la cámara, los libros de Gabriel siempre son muy interesantes. Entonces, creo que él hace una muy buena mixtura entre la literatura de aprendizaje, serie, la que deja enseñanza, y el libro entretenido. Que eso no es fácil. Se hace fácil de leer. Sí, se hace fácil de leer. Y además, son esos libros que a uno, cuando lo lee, le dejan algo. Este es un libro también que se está vendiendo muy, muy, muy bien. Luego, Vargas Llosa. Vargas Llosa dijo que con esta novela, le dedico mi silencio, él se retiraba de la ficción. De repente publica algún otro libro, de repente publica algún libro de crítica, de periodismo, como él nos tiene habituados. Pero en ficción, novela, él dijo que esta era la última. Así que, bueno, aprovechar porque cada libro de Vargas Llosa, en este caso le dedico mi silencio, siempre es un acontecimiento. Y bueno, otro de los libros del verano, El pasado reciente en Uruguay. A ese autor creo que lo conozco. Me imagino, a este autor seguramente lo conocen. Siempre muy, muy eficiente, siempre muy serio en las propuestas. Leonardo Abercon, Caraguatá. Este es el último libro de él. Una tatucera, dos vidas. Es un libro que acaba de salir, que también promete ser uno de los libros del verano. Por eso te decía, ¿hay una literatura, hay libros más livianos en verano? Este creo que no lo es. Uno piensa que el pasado reciente está todo dicho. No, sigue habiendo cosas para decir. Y luego, bueno, a mí en lo particular, este libro, Diálogos en espejo, que es un diálogo propuesto por el periodista Pablo Cohen, un diálogo que tienen los dos principalísimos historiadores, que también tienen que ver con la política, Gerardo Caetano y Ana Ribeiro, hacen un diálogo en este libro, para mí, interesantísimo, muy jugoso, sobre historia de residentes, sobre historia en general, sobre la política uruguaya, sobre el acontecer de los uruguayos. Este, para mí, es otro de los libros. Este se puede leer, jamás me atrevería a decir que es un libro liviano, porque son dos doctores en historia, pero se puede leer más fácilmente que otros, porque es una larga entrevista, y eso sabemos que lo hace ágil, ¿no? Bueno, la verdad que con estos consejos, creo que si había alguien en la casa mirando, con ganas de comprarse un libro, y ya ahí les tiramos unos cuantos tips, aparte pasamos por varios géneros, así que no hay excusa para venir a acercarse y llevarse un libro, ahora que, como bien decías, no que sea lectura de verano, sino que aprovechar que mucha gente está de vacaciones, que tenemos más tiempo y qué mejor que leerse un buen libro. Te agradecemos mucho por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, con estos consejos, nosotros cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Un beso grande. Hasta mañana. Chau, chau.